1 2 2 3 4 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 20 20 20 21 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 24 25 30 ¡Vamos! 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 ¡No te fiques nervios! Tranquilo! ¿Ves Palomburgues? ¡Vamos! 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 Muy bien, ¿eh? Me ha dado el teflop, tío No, me ha dado a visitarte ¿Qué? Tenía de arriba y he tocado yo, pero no pasa bien, es una bici Uy, 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 uy Que me ha casado ya ¿Ya estás? Venga, pedal Venga, pedal, pedal Ya sé para salir más No pasa He, he Yo tué mi mechia No, 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 no No, 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 no No, no, no